hola buenos días a todos estoy en funciones de trabajo paso por aquí un momentico a dejarles un mensaje ayer por la televisión cubana estaban poniendo un reportaje sea una crónica televisiva que se llamaba las razones de cuba y en esa y en esa en esa crónica además de decir un sinnúmero de cosas que prefiero no comentar para no disjustarme salía varias personas entre ellas esta muchachita que se sumira de la cual yo hice un post ante anteriormente miren qué quiero decir con esto y lo voy a decir abiertamente yo no estoy aquí para juzgar a nadie aquí cada cual es adulto aquí cada cual sabe específicamente lo que hace y cómo lo hace pero yo les voy a decir algo señores hay que empezar a entender y esto lo hablo para quien en un futuro lo empiece a hacer hay que empezar a entender de que cuando tú te paras delante de una cámara en redes sociales y te empiezas a expresar de una forma negativa del régimen autocrático imperante que opera en este país es un punto de no retorno ya tú tienes que tener en cuenta y estar consciente de que a partir de ahí tu vida no va a ser igual tu vida va a dar un giro no de 280 perdón no de 180 sino de 360 grados o sea ya tú no vas a ser la misma ni el mismo nunca más porque ya a partir de ese minuto como bien decía reinaldo arena las cosas van a ser tan complicadas para ti a tal punto que ya te vuelvas una no persona entonces hay que estar consciente en eso cuando tú te empiezas a manifestar porque no tengo ustedes bien que en este país acá donde yo vivo tú puedes llorar puedes gritar puedes maldecir incluso te puedes hasta morir tú lo que no puedes es hablar porque cuando tú hablas y te expresas ahí es cuando verdaderamente empieza tu calvario empieza la libertad pero dentro de dentro de esta dentro de este lugar donde yo vivo empieza tu calvario entonces hay que estar consciente del riesgo que muchas veces se corre cuando una persona decide a hablar delante de una cámara señores mi mamá vive con poco por causa mía mi mamá vive con miedo mi mamá piensa cada vez que yo salgo al teatro cada vez que por la noche quizás voy a algún lugar a algún centro recreativo mi mamá piensa que yo voy a salir por la puerta de la casa y que yo no voy a regresar porque ella está consciente y asegura de que cualquier cosa me puede pasar como mismo lo estoy yo yo estoy consciente perfectamente que en cualquier momento y por el motivo más insulso a mí me pueden meter de la cárcel grande a la cárcel pequeñita estoy consciente también de que todavía me quedan familias semicomunistas porque hay que decirlo así semicomunistas que cuando mi familia es semicomunista dentro de las cuales incluyo a mi madre cuando a esas familias mías que me quedan semicomunistas le empiecen a decir porque eso puede pasar estando yo en prisión le empiecen a decir mira es mejor que se calle para no perjudicar a Jordanka mi mamá y las demás personas le van a creer y se van a callar mi familia pero además yo estoy consciente de que si eso sucede en mi vida yo estoy sola porque yo tengo una madre de 70 años que no tiene salud para estar cargando sacos para una prisión entonces cuando yo abrí mi cámara y decidí hablar de lo que fuera que iba a hablar y cada vez que yo hago lo que vaya a hacer yo estoy consciente de todo lo que me puede pasar ¿por qué digo esto señores? porque tú no puedes decir no, no sé qué y manifestarte de una forma y miran yo no estoy cuestionando la actitud de nadie a mí no me importa como actúa nadie porque eso hay que vivirlo hay que vivirlo específicamente no estoy cuestionando la actitud de nadie yo lo que estoy diciendo es que previamente antes de tú hacer lo que vayas a hacer tú tienes que estar consciente y hacer un análisis de riesgo ¿por qué señores? y es a lo otro que me voy a referir caballeros la seguridad del estado no está jugando esto no es un juego de muchachos no te vayas a pensar de que hay de que sí de que no no es un juego de niños tú tienes que estar consciente de lo que te puede pasar en cualquier momento y que te puede pasar en cualquier momento entonces si al final y esto lo hablo para todas aquellas personas que en algún momento viven dentro de la isla y que en algún momento sí han sentido la necesidad de decir voy a explotar en redes sociales porque ya estoy que no aguanto más si tú no estás consciente y preparado de que puedes aguantar presión valora ver si puedes hacerlo o no porque de que te va a pasar te va a pasar de que el yo les digo y ahí yo pasé por un proceso de interrogatorio con dos dos oficiales de la seguridad del estado caballeros dos muchachitos que no llegaban qué sé yo más jóvenes que yo los dos dos muchachitos que a ver yo creo que esos niños no llegaban a 25 años y con todo y eso fue un proceso fuerte porque esas personas están no podemos olvidar señores no hay enemigo pequeño no podemos olvidar que son muchachos que están entrenados que están capacitados que están adotrinados y en cualquiera de los momentos te pueden hacer sentir que lo que tú estás haciendo es incorrecto te pueden hacer puedes llegar a sentir sentimientos de culpabilidad ¿por qué razón? porque apelan a tu lado más sensible porque además saben para eso estudian para eso se preparan para ese tipo de cosas entonces yo no le estoy diciendo a nadie como siempre ha sido mi mi objetivo aquí hay alguien que dice no se dice no a mí a mí que nadie por favor a mí que nadie me diga cómo debo hablar o cómo no debo hablar yo me expreso de la manera que yo sé ¿ya? por favor miren yo lo que le quiero decir con esto es lo siguiente vamos a pensárnoslo bien no se puede andar por ahí diciendo no yo me voy a vincular porque yo soy porque yo soy opositor porque yo soy no y al final cuando llega el momento porque además ese momento te va a llegar el momento de aguantar la presión al final no porque yo porque yo lo hacía por esto no importa no importa por lo que lo hacías no importa ¿por qué razón? porque quedas incoherente porque quedas mal porque desprestigias incluso a personas que no lo están haciendo por la misma razón por la que tú lo hiciste entonces si tú estás consciente de que no vas a aguantar la presión o de que por ejemplo no quieres perder tu trabajo estatal de que no quieres perder la posibilidad de criar a tus hijos de que no estás dispuesto a hacer a vivir el martirio que se vive porque aunque todo el mundo me vea sonriente y no sé qué señores yo me estoy secando por dentro por no poder hacer lo que a mí me gusta yo me estoy secando además por saber que nunca más nunca más mientras vivo en este país voy a poder hacer lo que me gusta profesionalmente eso para mí es muy doloroso porque yo verdaderamente me preparé durante muchos años y note usted yo no soy anticomunista desde el odio por decirlo así yo soy la raíz fundamental de mi anticomunismo es la decepción tan grande ver el descaro tan grande ver la corrupción tan grande y además de eso saber que no hay voluntad política para hacer nada ni para resolver los problemas del cubano de a pie entonces señores vamos a estar claro vamos a estar conscientes cuando tú emites un comentario en redes sociales cuando tú cuando tú decides abrir tu cámara para hablarle al mundo de cómo estás viviendo cuando tú decides hasta cierto punto de construir porque digo se dice de construir yo digo desconstruir porque me da la gana así literal cuando tú decides de construir el discurso que los medios oficiales de comunicación de este país dicen tú tienes que estar consciente de los riesgos que tú corres y tú tienes que estar preparado entonces si sabes si sabes primero tienes que conocerte a ti mismo y tienes que conocer tus deficiencias como ser humano si sabes que verdaderamente no vas a aguantar la presión no vas a aguantar la tristeza y vas a claudicar a tal punto de que te vas a volver a parar delante de una cámara y vas a decir que no yo hacía las cosas por esto porque al final me embullaron porque al final mira yo te recomiendo que no lo hagas sigue viviendo la vida como un rebaño quédate calladito no proteste sigue haciendo cola sigue pasando hambre sigue sin los medicamentos sigue 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 y sigue sigue lo haciendo si al final no vas a aguantar la presión quédate calladito como miles y miles de cubanos así y si crees en Dios ruégale a alguien ruégale a Dios porque te saque de este país ya porque al final si después te retractas públicamente de lo que dijiste estás desprestigiando la labor de personas que si están conscientes de lo que están haciendo y además de eso están dispuestos de ir en ir hasta el final más nada que eso buenísimos días y los dejo el señor los bendiga y los dejo y los dejo y los dejo